Noticias Caracol Digital. Buscan revivir el pago de horas extras para los trabajadores del país, así lo aprobó en primer debate de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. El proyecto busca que se establezcan las jornadas de trabajo diurno entre las seis de la mañana y las seis de la tarde, y de trabajo nocturno entre las seis de la tarde y las seis de la mañana. Ahora pasará a la plenaria de la Cámara de Representantes para luego hacer su tránsito en el Senado de la República. La Defensoría denunció que se duplicó el número de migrantes ilegales en Turbo Antioquia. Se pasó de 250 a 500 las personas que llegaron desde Ecuador ilegalmente a Colombia, buscando pasar a Panamá y de allí a Estados Unidos. Entre los inmigrantes, en su mayoría cubanos, ya se presentan enfermedades respiratorias y gastrointestinales, principalmente en la población infantil. También hay hacinamiento en los albergues. El presidente Barack Obama llega este jueves a Orlando para expresar sus condolencias a las familias de las víctimas de la masacre del pasado domingo en el Club Pulse, el tiroteo más letal en la historia del país. Por ahora no está previsto en la agenda ningún acto público. Mientras tanto, las autoridades estadounidenses siguen buscando pistas con el fin de aclarar las motivaciones de Omar Matín para masacrar a 49 personas. Hasta aquí Noticias Caracol Digital. Síganos en Twitter en arroba Noticias Caracol. Hasta pronto. Noticias Caracol.